Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 23 de diciembre de 1906, se define la frontera de Honduras con Nicaragua por el laudo del rey de España, Alfonso XIII. Las ratificaciones del Tratado Bonilla-Gámez se canjearon en 1896. En 1900, se iniciaron las labores de la Comisión Mixta, que se prolongaron hasta 1904. La frontera quedó perfectamente definida desde el Pacífico hasta el sitio denominado Teocasinte, pero de ahí en adelante, hasta el Mar Caribe, no fue posible llegar a un acuerdo. Honduras pretendía que la línea siguiese el curso del río Coco o Segovia, y ya en las proximidades de la costa, una línea recta horizontal hasta Sandivay. Nicaragua, por su parte, reclamaba como frontera el curso del río Patuca y una línea vertical hasta el Cabo Camarón. Este fue un momento de Honduras en la historia. Gracias. Gracias.